Sí, ahí Estamos en vivo Dime si se ve bien Si me veo bien, no, porque es posible que yo no me vea bien Que no sea de tu gusto, ¿entiendes? De tu agarado, mi físico Pero si se ve bien el video Y dime quién eres para saber que estás ahí Entonces Vamos a tirar hoy Voy a quitar la notificación esta Ya Saludos a Tereo X Tereo Bueno Genesis Raúl Elis No sé, porque no me dio tiempo El Lobo Kingdowa ¿Cómo que el Lobo Kingdowa? Tírala ahí, tira el comentario el Lobo A ver X Tercero ¿Cómo que es? O 13 Ero Porque cuando tú con una X, mi hermano Es 10 Daciel Daciel Romero Saludos, mi hermano ¿Dónde tú estás? Jesús Matute Oye, es verdad que Tú eres de los colaboradores más Más activos La farándula italiana por ahí Un honor grandísimo Esto es retoque de tambores El Lobo Kingdowa ¿Qué volamos, hermano? Entonces, empezamos Vamos a calentar la farándula Saludos, Ale O Dali Vamos allá Fiesta con Alain DJ Esta noche es fiesta ¿En qué parte de la isla estás, Alain? Reynaldo Saludos a todo el mundo Carlos A Carlos A todos Entonces Vamos a empezar con Habemos 30 horas En un minuto Todo el mundo denle Like al video Like al video Oye, que suban los likes Los likes al video Vamos a ver En Miami Seguro Así es Tengo un proyectito bueno Tengo un proyecto bueno Para crear ahora En este canal Que ustedes van a ver La sorpresita viene en estos días Un videito Nuevo que voy a hacer Que no lo ha hecho nadie Saludos Para Raúl Farandicú Acá volveme, hermano Vamos a dichabarlo Comenta Comenta y dichabamos Que se caliente Que se caliente A ver El tema más reciente El tatuaje de talle Bueno, a mí personalmente No me gustan los tatuajes en la cara Pero se metió allí Y ya coronamos Ya coronamos Eso fue Ese es el remix Que lo ha llevado a él A la cúspide Dentro de De la música urbana Internacional Entonces Ya vamos por 17 Me gusta ver Está muy bien Nos estamos acercando A la cantidad De personas Que hay Oye No te pongas En ese plan Con el tiger Vamos a dejarlo Refrescar Porque la otra vez Hice un video Donde denunciaba Unas cuantas copias Que hizo el tiger Y por poco Me matan Me bombardearon Entonces Vamos a dejarlo Refrescar un poco Después cogemos Tengo unos cuantos Ejemplos de copias Que han hecho Otras personas Pero cuando baje La marea Porque tampoco Quiero que me fusilen No miren para acá Que es una postilla Que tengo ahí Cuando quiero que me fusilen Vamos a A Amboa Nosotros no somos Deportistas Nosotros Somos faranduleros A ver Esta noche es fiesta Harrison está copiando ¿A quién le está copiando? Vamos a Vamos a alentarla Odali Gracias Vamos a ver Si un día me lo creo Entonces El último tema Que hubo ahora El más reciente Es el de Bigote contra Jorge Union Pero ya recibí Un mensaje De una persona Que no voy a revelar ahora Que no le diera Tanto protagonismo A Bigote Y tengo que Porque yo A cada uno de ustedes Le trato de hacerle caso Para que Para que no sea yo Autoritario Esto no es una dictadura Aquí Este canal Esta familia es de todos Y bueno Si ustedes me dicen No le trata De no darle mucho Protagonismo De este hombre Y me explican Las razones Lo hago Y eso voy a hacer Todo el mundo Copia Chocolate y Harrison Todas son las canciones Todas las canciones De ellas Son mías Eso lo dice El Lobo Quindogua El Lobo Quindogua Para el que no lo conozca Porque Todavía está en Cuba Creo que todo el mundo Lo conoce Porque a Harrison Y el Choco Han dado referencia Rafael Oye Rafael Te has perdido Mi hermano Hace rato No veo comentarios Tuyo Entonces Jazz Chocolate El Chulo Harrison Han hecho referencia Al Lobo Quindogua El Lobo Quindogua Es uno De los exponentes Fundamentales Dentro de la composición En la música Repartera La composición Y la producción Buenísimo La mayoría De los temas Que ahora son éxitos Han salido Del Bolígrafo Del Lobo Quindogua Y de la producción De él Espero que cuando Llegue a Miami Pensé que ibas a estar En Miami Ahora Lobo Pensé que ibas a estar Ya en esta fecha Ibas a estar en Miami Pero bueno Esperemos que cuando Llegue a Miami Todos tengan La dicha Y el placer De poder escuchar Todo el arte Que tiene Que es bastante Y principalmente Para los seguidores De la música Repartera Entonces Ya tenemos 20 Deditos Para arriba Me gusta Lo Que así vamos bien La entrevista De Amine El Dani Te voy a ser sincero No te voy a mentir No la he visto Completa todavía He visto algunos pedazos Quiero comentar Acerca de eso Cuando la Cuando la tenga Cuando la vea Completa Pero si he leído Comentarios Todos los comentarios Usted los leo Y he leído Comentarios Donde dicen Que no hacen Letra de violencia Realmente No hacen Letra de violencia Hay que Reconocerlo Miren señores Le dicen Alejandro Álvarez Siriany Alias TV Farándula Proyecto bueno Que tiene TV Farándula Sugiero que lo sigan Porque Viene muy bien Y tiene muy buenas ideas Lo que Estaba muy enfocado En la parte de Facebook Sigan me gustándolo Para que Para que crezca Y compártanlo Está claro Con todas sus amistades En Facebook Compártan el video en vivo Que vamos a estar aquí Tal vez De 20 minutos A media hora Entonces Si lobo Yo confío En que Puedes reventar Miami Porque tiene El talento Suficiente Para hacerlo Eso no lo dudo yo Ni lo duda nadie Me imagino De los que están aquí Ahora mismo Viendo el video Esta noche Aquí estoy Para decir A quien copió Harrison Kyle Se ama el tema Entonces Vamos a ver Los live De una hora 20 minutos No, no Quiero recortarlo Un poco Dice Alejandro Que Omir Vio que todo el mundo Estaba En las entrevistas De la 95.7 Y ellos Quisieron Estar dentro Del grupo Pero tuvieron La posibilidad Solamente De estar en Radio Taño La verdad Que le gusta calentar Entonces La historia De los tatuajes Que me dijeron Ahora A mi personalmente Los tatuajes en la cara No me gustan mucho Lo que Bueno Se hizo En la coronita El diseñito De la corona Pero Ojalá No se parezca Un día Con la cara Lavada con champú Porque yo creo La maquinita Que voy a publicar El video Mientras se cede el tatuaje No el mismo video Que está en Facebook Otro video Que pude capturar Mientras se cede el tatuaje Y no era una maquinita Convencional Como la que todos Estamos acostumbrados Tal vez el desarrollo Ya llegó Al lugar donde Estaba tatuando Que no me acuerdo Era en Miami La estatua creo que era Donde se estaba tatuando Y la maquinita Distinta Pero ojalá No sea dibujado O sea que esta gente Lo hacen Para ver la reacción Que tiene el público Y si pega Y le gusta a la gente Se lo tira En la estatua Sí Entonces La entrevista Del Choco El Choco Ojalá se reindique Mis amigos Yo tengo la fe Con la ayuda Mira Del lobo Que generalmente Se mantiene callado Luego Cuando tú llegues A Miami Tíralo un cabo Para que se mantenga También callado Porque el tema Del Choco Es que le gustan Mucho los likes Y no tiene Mucha suerte Se parece A otras personas Que también No se manejan Mucho con los likes Y cometen errores Entonces La corona Es por trauma Del Príncipe Que se la tuvo Y se tuve Cambiar el nombre No realmente El Príncipe Se llamaba Príncipe Pero al entrar A la compañía De Bosco y Velas Está claro Que no pueden haber Dos Príncipes Se ve feo Entonces Tal vez ellos mismos Le recomendaron Bueno Tú que decías Que eras el Taya Ponte el Taya Y no está mal Porque lo llevaba hace tiempo Así que El cambio fue Un poco sutil La gente lo tomó Bastante bien Así que No tiene problema Eso no tiene problema Entonces El Lobo King Dogo Con Jomilio Y el Dani Colaboración Dime Lobo Tú que estás ahí Tú Vamos a hacer una entrevista Al Lobo King Dogo Ahora que está aquí Lobo ¿Aceptarías tú Hacer una entrevista Una colaboración Con Jomilio Y el Dani Mira Antes de que me diga La respuesta Si yo fuera Cantante Yo Pues mira el problema Yo colaboraría Con todos Y de todos modos No me va a quitar nada Adrián Alamo Contáctame por Alamo Debe decirse Alamo Porque no tiene Acento Contáctame por Facebook Sin pena De los cuatro Caballeros El tema es que Hay que respetar Un poco La decisión De los artistas A la hora De emitir un criterio Y yo tengo que respetar Cuando me dicen No me toques este tema No lo toco Porque entonces Eso hace que uno Se ponga entonces En contra de los artistas Es un poco complicado Esta historia Es un poco complicada No crean que Es tan sencillo Venir, pararse Y dar un poco de noticias Hay muchas veces Que limitarse A la hora de Expresar lo que uno Aunque sea su propia opinión Porque puede afectar Puede afectar Imagínense ustedes Como Ustedes mismos Que me bombardearon Cuando yo dije Lo del taller ¿Hasta cuándo? A ver Vienen ambidiestro Es una sorpresa Pero Yo sé que soy fanático Y te lo digo Porque Oye Ahí dio Ya ustedes saben Esto es primicia Del canal Esto aquí Se unió El reparterismo Con el tratón Timbatón Yo no sé Porque todos Son unos cuantos Se unió El reparterismo Con los ton El Lobo Kingdowa Tiene un tema Con Yomilia Yedani En ambidiestro Lobo Si tienes un preview Suéltalo en estos días Para ver De todos modos Tú sabes que Yomilia Yedani Lo aceptan Porque ellos Sueltan preview Todos los días Así que no va a haber problema Ven acá X3RO ¿Cómo se pronuncia? Escríbelo Escribe la pronunciación Porque O puede ser 13 3-0 Porque la X Es un 10 O por tercero No sé El Pachi El Pachi me envió un video Con su opinión Acerca también De lo de Bigote Y Jorge Junior Hoy voy a grabar la noche Terminando aquí Voy a hacer algunas cosas Que tengo pendientes Y voy a grabar El video es posible Que salga en la noche Y voy a poner La opinión Del Pachi Vamos a hacer algo Nosotros que estamos aquí Los Más de 50 Que estamos aquí Ahora en el vivo Que me pongan un like Las videos Y que me manden A mi Facebook Su opinión Acerca De qué No quiero Que sea de lo de Bigote Porque hasta cuándo La Porque vamos a hacer un video Con todo La recopilación De sus opiniones A ver ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan? Que ustedes Ustedes me los mandan Yo Hago la edición Y pongo un video Con todas sus mismas imágenes Sus mismos videos Pero acerca de qué tema Recomiéndenmelo ustedes No quiero que sea Acerca de lo de Bigote Porque ya Hasta ahí Tawel Tawel Desde Kentucky Oye ¿Por qué? ¿Por qué pasarán Tantas cosas En Kentucky Hermano? Porque fíjate Cada vez que yo veo Un A ver qué me están mostrando Por allá Aquí Estoy igual que un estudio de televisión Aquí me muestran cosas Me mandan por los oídos A ver qué dicen ahí Aprovecha Que está Allá Vamos a preguntarle al lobo Entonces Saludos Mira Retomando a Kentucky Que me Me disociaron Por allá ¿Por qué pasan tantas cosas En Kentucky? Cada vez que yo veo Un Discovery Mataron en Kentucky La investigación Esa gente Esa gente Esa gente son Problematio ¿Qué hay mi hermano? Saludos a Michelle Y a Lady Oye Como hay gente De Kentucky Aquí Me voy a tener que Guapa que ha entrado aquí A ver No, no Farandicuba No es rival de nadie A ver Fiesta 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 Vamos Entonces ¿Cuál es el tema De los que quieren Mandarme los videos? Que vamos a publicarlos Todos En el Calienta Mira Es que el tema Con el que iba a calentar hoy Era el de bigote Que no puedo tocar tanto Entonces Como está El lobo Mira Tenemos la información De que De que va a tener Un tema Con ambidiestros De ambidiestros Eso es primicia Y espero que sea bueno Si Es real Los cuatro se han hecho Se han adueñado De Perú Crearon un público Ahí muy bueno Si vieron ¿Eh? Que Que Los Va Para Miami Con Yomili El Dani No Vamos a hablar En serio Porque yo digo Que es una noticia Y es falsa Y entonces La gente Me va a comer A mí No a ti Lo dijo El lobo No lo dije yo Que cuando él vaya Para Miami Va a ir Con Yomili El Dani Pero ese Que vaya Para Miami Tú Es porque Tú tienes Problemas También O porque Tú vas Pronto Dime La verdad ¿Pas a ver? Hala Claro Aquí Ahora Y suelta Las primicias Vamos En lo que me parece El comentario Del lobo Los cuatro Se han adueñado De Perú Y han creado Un público Súper grande Ahí Si vieron Los videos En vivo Ayer De ellos Reventaron Y la gente Los fanáticos No es invento Porque los fanáticos Se han querido Tira fotos Cuando apareció Jorge Junior Aquello Fue una locura Como si hubiera Aparecido Marquez Jarson Primero Yomir Va dentro De cinco años Jesús Te pones letal Ahora Hasta Silvio Rodríguez Hace el dueto Con Yomir Y el Dani No Ahora El tema es ese Como están bien Pegados en Cuba Porque Claro que tienen A Cuba Para ellos Solo Eso lo sabemos Todos Como tienen A Cuba Completa Para ellos Hacer un Remis Con ellos Es una buena Alternativa Para cualquiera Que esté Dentro de Cuba No quiero decir Que No quiero decir Con esto Que el Logo King Dogo Haya usado Esa herramienta Para sobresalir Porque en definitiva Todos sabemos Ya del talento Que tiene Y sabemos Que dentro De poco Va a estar En Miami Porque La gente Lo quiere Y porque El mismo Chocolate Y el Chulo También Pueden hacer Algo Porque eso Sucede Lo más rápido Posible Pero si Es una buena Alternativa Para cualquiera Que esté Dentro de Cuba Hacer un Remis Con A ver A lo mejor No llegamos Juntos Pero el primer Concierto Es junto Ya Lo dijo El Logo King Dogo A lo mejor No llega Junto Con Yomir Yedani A Miami Pero el primer Concierto De ellos Lo van a hacer Juntos Quiere decir No mira El Logo King Dogo Es amigo Mío Porque hace Mucho Tiempo Que mantenemos Comunicación Y hasta Ahora Todas Las noticias Que me Todas Las cosas Que me Han sido Reales Menos Lobo Y te lo voy a decir Aquí Porque tú sabes Que somos amigos Y no pasa nada Menos Que nunca Me la creí La rivalidad Entre Lobo King Dogo Y Chocolate Porque eran Amigos de siempre Amigos de siempre No Nunca me creí Esa rivalidad Porque por una bobería Amigos Tan Íntimos No llegan A esa discordia Tan grande Y bueno Se comprobó Ahora Que Siempre Mencionan Al Lobo Y dan Reconocimiento Su trabajo En los conciertos Así que Mi hermano Tú sabes Que yo siempre Estuve claro Todo fue culpa Del chulo Pero el chulo También reconoce Tu trabajo Y lo ha dicho Treinta mil veces Y más ahora Está poniendo Previews en Facebook Que voy a Voy a soltar Un preview De esos En el canal De un tema Hecho por ti Entonces A mí no me va A engañar Lobo Yo te conozco Entonces No No Inbasket No me va a embarcar Si El Lobo No es una mala persona Tampoco Si Yo mantengo comunicación Con él De cerrar Chocolate Harrison Lobo Y Wheeler Wheeler Oye Sería un buen Un buen tema Porque son No Y Fadal Taylor Yona Imagínense Ustedes Lobo Ya Ya No caliente De esa forma No caliente De esa forma Roberto Cobo Saludos Hermano Veo Menos Me gusta Que la cantidad De espectadores Por favor Oye ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que siempre En los en vivo Eh ¿Por qué será Que siempre En los en vivo Me preguntan Que ¿Qué creo De Cristian? ¿Siempre Me hacen La misma Pregunta? A ver Eh Les voy a volver A responder A todos los que no Han escuchado Mi respuesta Y a los que La han escuchado Ya van a saber Que es la misma Que hoy siempre Eh Dice que el lobo Que está hablando Es falso Es posible que sea falso Pero bueno La 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 información Que dio Es creíble Y como nosotros Somos unos sabrosos La podemos creer Entonces Mi opinión De Cristian Más duro Señores Lo he dicho 500 mil veces Como Youtuber O como Calentador De la red O como lo vayan A llamar Eh Es un buen Chamaco En lo que hace Le gusta La calentadera Y mucha gente Lo sigue por eso Porque se Se entretienen Le gusta Hay muchos Comentarios Negativos En sus videos Muchos comentarios Pero esos Comentarios Negativos Son generados Por personas Que ven Sus videos Y si lo ven Es porque Les causa curiosidad O le gusta Lo que hace Entonces Eh Quiere decir Que tiene éxito En su En su modo De hacer los videos Y eso es lo que Hay que respetar En cada uno De los artistas Porque Indiscutiblemente Es un artista Porque Se transforma En un personaje Que tal vez No es el mismo Que viéramos Si lo conociéramos En vivo Es un personaje ¿Qué crees Que lo que Dice Cristian De que el príncipe Es gay? No No creo que el príncipe Sea él Aparte Que yo A ver La madre Que no quiere Que agarre Con la que agarre Porque Dicen que Del lobo O del lobo No te pongas más letal Dice La madre Para el que no cree Que soy yo Ya El que no crea Que eres tú No lo cree Yo Personalmente No tengo que Opinar al respecto Entonces Tema De Wheelday Chocolate Lobo Kindowa Y Harrison Y el chulo Y todos los reparteros Sería un Un tema De estos Clásicos Que es Muy bueno Ahí tiene que haber Intriga con Yomir Ya que no ha hecho Más videos Ningún tipo El lobo es falso Lo mataste Con el detalle A ver Entonces Aló Vamos a ver Si es verdad Si tú eres real Vamos a ver Si tú eres real Vamos a hacerle Una pregunta Para ya Ya asegurar Aquí Del lobo Que un dobo Que está acá Es real Vamos a hacerte Una pregunta Ahí Bueno Cuando se me ocurra Cuando se me ocurra Porque entonces Vamos a meter el tiempo Aquí a ¿Cuándo fue la última vez Que hablamos? ¿Cuándo fue la última vez Que hablamos? Lobo Tú y yo ¿Cuándo fue la última vez Que hablamos? Ya Eso me lo recomendó Por interno El asistente Por interno ¿Qué fue lo último Que hablamos? Más o menos Cristian Maduro Ve tus directas ¿Sí o no? Yo pienso que sí Porque Muchas veces Después que yo he terminado Él ha hecho sus directas Y se ha referido A las cosas que he hablado yo Así que sí Pero no solo eso Yo también he visto las él Y no tengo que ocultarlo Las he visto Eso es normal caballeros No hay que ponerse En contra de la gente Lo único que tenemos que hacer Es disfrutar del trabajo De cada uno No es nada que eso Entonces Igual pasa con los artistas Hay una Hay una tendencia Estoy Del viaje Y de los temas nuevos Es verdad Es el lobo Que está aquí Es el lobo Que está aquí No es mentira Lo que me dijo Así que Señores Es él Entonces La relación entre Ojito y el Chagal Mira Realmente Él no se pronuncia En relación a eso No, no, no No está inflando De verdad El Rafa Moreno Oye Te extrañábamos Por acá Ya vamos por 23 minutos Entonces Ya me disociaron Ya me disociaron Del tema Ojito Lo que estaba diciendo Hay una tendencia Últimamente Caballero Y yo lo que pienso Que el cubano Está un poco equivocado O Algunos de los cantantes Del género urbano Están un poco equivocados Porque lo que pasa Es que muchos Quieren levantar Y para levantar Algunos No quiere decir Que sean todos Porque admiro La forma Y la ética Que mantienen muchos Pero algunos Para levantar En lugar de sobresalir Por su talento Lo que hacen Es tratar De hundir Al que está debajo Y no es No es justo Y no es la estrategia Que hay que seguir Para poder levantar Yo jamás Jamás He hablado más De ningún youtuber O de alguno que pueda Que para los demás Represente competencia Para mí Yo no tengo competencia Ninguno Porque no vivo Esa parte Y hay Una tendencia Dentro del género urbano En Cuba A hacer eso Yo Precisamente Llamo a la unidad Porque Si vemos Por ejemplo El género urbano En cualquier otro país Del mundo Y especialmente En Puerto Rico Que es el que más Se acerca a nosotros Son personas Unidas Puede que haya Algún momento De tiradera Está claro Porque todos Somos humanos No somos perfectos Y hay momentos En que se ponen En que hay fricciones Pero Generalmente Se colaboran Se ayudan Ahora mismo Por ejemplo En el cumpleaños De J. Bobbin Estaba Farrell Williams Que parece Que quiere meterse Ahora Ahora hay una tendencia También a incorporar Dentro del reggaetón El pop Todos los exponentes Del pop Americanos Como Justin Bieber Que lo vimos En el remake Despacito Muchos de las personas Que están en el pop Quieren colaborar Con exponentes Del reggaetón Y eso está claro Que es porque El pop Ya está viendo Un declive Está Está disminuyendo La influencia Que tiene Dentro del público Joven Y está levantando Mucho El reggaetón Y Esa visita De De Farrell Williams A A J. Bobbin Estoy seguro De que viene por ahí Así que Esperen Que dentro del público Estoy convencido De que va a venir Un remix Muy bueno Entre ellos Ese Pullover Es de los que Está tirando Joven No Si se fijan Este no es Ninguna frase De Joven Este es de quien Díganlo ustedes mismos En los comentarios Ese No quiere decir Que Justin Bieber Este para abajo No Estoy diciendo Que el pop Como género No está Tan en la preferencia Del Público joven Como el reggaetón En el público joven Latino Estoy hablando Y muchas personas O muchos Exponentes del pop Americano Quieren migrar También al público Latino Quieren Tener un público Ahí Porque Porque claro Está Que generaría Mucha más Mucha más audiencia A su trabajo Si voy a hacer Un sorteo Vaya Rafa Te tomé la idea Voy a hacer Un sorteo De algunos Pullover ¿Por qué no? Voy a hacer un sorteo Ahora cuando llegue A los 10.000 Que pienso Que en un par de días Lleguemos Vamos a hacerlo Pero A Cuba Es un poco Difícil Que pueda mandar A alguno Porque saben Cómo Cómo funciona Pero a cualquier Otro país Del mundo Sí A Cuba Si alguna Persona de Cuba Se lo gana Se lo podré Enviar Tal vez Dentro de unos meses No No son iguales No son iguales Los pullover Esto a los de Júnior Este diseño Es mío Es mío Personal Y ahora Tengo otro diseñito Que lo voy a hacer Dentro de poco Tú lo llevas Rafa Lo puedo llevar Igual Mandar igual A una dirección A Estados Unidos Lo mandan Para Cuba Ya Entonces Lo que quiero Ahí Me voy Saludos Lobo ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas a estar ahora? Dime Para saber que es verdad ¿Dónde vas a estar ahora? Y te vas a firmar Un video en vivo Diciendo Yo era el que estaba En el video Ponlo Pon el video en vivo En Facebook Ahora mismo Para yo capturarlo Ponerlo en el canal Y decir Ahí lo tienes ¿Dale? Esa sería genial Yo era el que estaba El real Lobo Quindoba Y lo ponemos Pinta de pelo el rubio No me lo voy a pintar De rubio Me lo voy a pintar De morado Que es el que se lleva Que me lo dijo Harrison Harrison me lo dijo Él no lo va a hacer Dice Alex Wells Alex Si es el Lobo Quindoba Él lo hace Entonces Tal vez dentro de par de días Llegamos a los 10.000 Vamos a sortearlos Déjame ver De qué manera Hago el sorteo Para sortear a algunos Porque generalmente Mire Yo no voy No los voy a engañar Yo no voy a sortear Ni un auto Ni voy a sortear Nada de eso Porque no soy millonario Mira Yo no ando con Cadena De Sutil joyería Ni de Grimal ¿Entiendes? Pero si Un puló ¿Por qué no? Si es un detalle Del canal Que no tiene que ver Nada con Con lo material ¿Entiendes? Ay Yomín Se fajó Con el chacal Por escuchar A Jorge Junior Entonces No Realmente Caballeros Realmente Aquí en este país No se pueden llevar Las cadenas gordas De eso Porque si no Pierdes la vida Se pindó Este pelo Hoy de blanco ¿Quién? Jorge Junior No lo he visto Eso no lo he visto Pero bueno Que se lo pinte el blanco Es normal Si aquí todo el mundo Es la locura Entonces Vamos a llegar A un acuerdo Ahora Vamos a llegar A un acuerdo Ahora Me faltan Unos poquiticos Me gusta Para llegar A la misma cantidad De me gusta Que de espectadores Así que dale Vamos Métanle Métanle fuerte Si ya le diste me gusta No le de otra vez Que lo quitas Entonces Vamos a ponernos De acuerdo Ahora ¿De qué hablamos? O de qué tema Van a mandarme Los videos Por Facebook Para ponerlo en el canal Para que ustedes mismos Sean Los que salgan Veo que están aumentando Los likes Ya lo están haciendo Gracias Muchas gracias a todos Por ver los videos Y por estar aquí Ustedes saben Que todos somos una familia Y por eso quiero Y por eso quiero Que me manden los videos Para que la familia completa Estén en el canal Entonces ¿De qué lo vamos a hacer? ¿De qué tema? Gracias a Roberto Gracias a Alex Gracias a Alex Gracias a LINE A ver Sobre el Tiger ¿Qué es el? Señores Ya les dije Que yo no puedo hablar Del Tiger Si es gay o no Porque no Conozco Tampoco le he conocido Mujeres así Tampoco Ustedes lo han visto Con mujeres Pero bueno Hay muchos artistas Que tampoco se han visto Con mujeres No quiere decir Por esto que sean gay O no El estreno de Harrison El único Está en el canal En el otro En el canal Arián Fernández En el grande En el de los 10.000 Este es el de los 3.000 Que por este Es que hablo Yo en vivo Entonces Recuerden que tengo pendiente El video De la noticia Falsa Que ya la creamos Y lo voy a hacer Lo que me falta Es un poquitito de tiempo Entonces Díganme las propuestas De los videos Que me van a mandar Por Facebook Me lo mandan por mensaje Casi todos los que están En el canal Son amigos míos En Facebook Y por ahí mismo Me mandan su video Ya vamos por media hora Vamos a terminar esto Tuvimos exclusivas Noticias exclusivas Del logo Kingdobo Así es real Que eso lo vamos a saber Dentro de un rato Si subo el video En Facebook Si es real Sabemos que El logo Kingdowa Va Tiene un remis En ambidiestro Sabemos que El logo Kingdowa Va antes que Omilia Dhani Para Miami Y que en el primer Concierto que es Omilia Dhani Va a colaborar Ya está El tatuaje Del taller En la cara Ok De eso mismo Mándenme en sus videos Hablando acerca Del tatuaje Del taller En la cara Si quieren Se lo hacen Y ahí lo personifican Deja ver Que me están Me están Mandando un mensaje Por allá Que si A un rato más Me están diciendo Que todavía Entonces Choco va al concierto Tal vez Un video Dando ideas Para el canal Me gusta la idea También Hay muchas Personas Amigos míos Dice que Dice Manuel Que Emil Se va a jubilar En Cuba No Realmente El taller Amigos míos El taller Tiene su Su talento Y es Ese reconocer Que lo tiene Yo personalmente Admiro su trabajo Yo tengo Las canciones Tengo por ejemplo Hipocresía En mi teléfono Que me gusta Cantar el tema Tengo Varios temas Tengo en el teléfono Que los escucho siempre Igual que tengo Temas de Damián De Chacal Pero ustedes mismos Me propusieron a mí Ahora me van a criticar La idea de ustedes mismos No joda Si ustedes me dijeron Video acerca De los tatuajes del taller Pues video acerca De los tatuajes del taller Yo no fui el que Dile idea Ni me importa eso Ni estoy con nadie Contra nadie Así que no me empiecen A bombardear a mí ahora No joda Saludos Para la pandilla Muy loca Saludos Dice Alex Wells Que si tengo Algún tema En el celular De José Pío Caballero Caballero No quieran Echarle candela Al video Que después Ustedes se van Cada uno a dos mil Y el que recibe Todos los comentarios Y las locuras Soy yo No joda Que yo creo El yuca El yuca Es un artista En lo que hace Igual que otros Lo hace muy bien Por eso es que la gente Lo sigue Por eso es que la gente Ve sus videos Por eso cada vez que hace Una directa en Facebook Tiene más de mil Espectadores Jeyo también Y Jeyo podría hacer lo mismo Que el yuca Le saldría muy bien Porque tiene cantidad De espectadores Igual Pero Jeyo No está Él quiere ponerse Para su música José Pollo Dice Jeyo Sánchez José Pillo ¿Quién es ese? Dice Jan Leo Miren Caballero José Pillo Tuvo una magnífica carrera Me acuerdo yo En los inicios De reggaeton en Cuba Y estuvo Con el dúo Con Osman y García Genial El Gladiador Otro artista más El Gladiador Es un chamaco Súper humilde Porque he conversado Con él por videollamadas A principios De él haber llegado a Miami Me enseñó En el lugar Donde estaba No era Lo que Lo que debía hacer Porque claro Estaba acabado de llegar Pero Se volvió a conectar El Lobo Oye caballero Será el Lobo Aunque me respondió Realmente Pero Lobo Si eres tú Pon un video en Facebook Diciendo soy yo ¿Qué pasa? Y lo pongo en el canal también Y edito este video Y al final Pongo el El video del Lobo No jodas Entonces ¿Para que todo el mundo Te respete Lobo? Si tú eres El Yuka es Saberoso Le regaló Una cadena Al Jeyo El Jan se pone letal Oye Joel El tema es que Hay mucha gente Que hace eso Hay mucha gente Que no habla de uno En el canal Para que no coja fama Que si no sé qué Yo hablo de cualquiera Si es que el canal mío Es una familia No Ni le da fama a nadie Ni le quita Si le da fama a alguien Coño Un orgullo Un orgullo El canal mío Puede darle fama a alguien Eso es una Imaginen ustedes Sería un orgullo Para mí Llegar a ese nivel De poder hablar de alguien En el canal Y goza fama Entonces Ya saben Envíenme los videos A Facebook Aquí no hay intriga Está claro Aquí no hay intriga Aquí todo el mundo Habla normal Sin problema Cada rato Aparece un satélite Metiendo a veces Un mal comentario No les voy a negar A veces vienen Algunos satélites Locos Y meten hasta Falta de respeto Que personalmente Yo no los admito En los comentarios Del canal Falta de respeto Sin sentido Sin razón No van Porque realmente Este canal No se creó para eso Este canal Todos somos una familia Y si tenemos que En algún momento Decir que algo No nos hará Lo decimos Pero con respeto No hay que Estar faltando Respeto Siempre hay unos Cuantos detractores Fíjate que El video Nunca va a haber Un video En mi canal Y supongo Que en ninguno Que no tenga Un no me gusta Porque siempre Si no es porque El trabajo quedó mal Es por envidia Por eso siempre digo Que cuando Vayan a dar No me gusta Que me lo digan Para mejorar el asunto Porque hay gente Que lo dan Y no dicen nada ¿Qué quiere decir? Que lo viste Porque te dio la gana De darlo ¿Ves? Ese es el problema A ver ¿Por qué Yomir Tiene tanta intriga Con su viaje? Adrián ¿Dónde hace Estos pullovers? A ver Vamos primero Con la pregunta Yomir Yo pienso Amigos míos Porque Yomir Está diciendo Que va a viajar Desde hace mucho tiempo Ya Y todavía no lo ha hecho Yo pienso Que Hay que mantener Al público alerta Porque de lo contrario La gente se desencanta No quiere decir Que sea la razón Porque la verdad No la tengo Pero es lo que haría yo Si yo Tengo problemas Con viajes Y no sé Cuando voy a ir Yo trato de mantener Al público Un poco ahí Con la esperanza Siempre Para cuando llegue el momento El público esté pendiente ¿Entiendes? Porque si digo No tengo posibilidad No sé cuando voy a viajar La gente gira Y se fijan otras cosas ¿Entiendes? Y tú quedas un poco al lado Entonces Pienso que puede ser Una estrategia Pero también puede ser real Aquí hay que estar En las dos posiciones Porque la verdad No la tengo yo Al que me envíe El video más creativo Le mando el pullover Vamos a hacerlo así Rafa Vamos a hacerlo así Mándeme los videos Cuando llegue A los 10.000 Que va a ser En un par de días Me imagino Según Como van Ya Lisette Semper Me echó Para adelante Aquí en el video Dice que los Que los pullover Los hago yo mismo Oye Entonces El que me envíe El video Acerca de los tatuajes Del taller Que no es falta De respeto Ni es criticando Al taller Aclaro No es criticando Al taller Si los hizo Bienvenido sea Le gusta Bien Yo no soy Ni crítico De moda Ni de nada De eso Si lo hizo Perfecto Su gusto Pero El que le mande El video más creativo Tal vez lo personifica Tal vez se hace El mismo tatuaje Tal vez se hace Las trencitas Y el video más creativo Le mandamos El pullover Con el diseño Que decida Si decide Uno de los diseños Que yo he hecho Que yo tengo Ok Si decide Uno de los pullovers Que tengo yo Que he usado yo mismo Se lo mandamos Entonces Dice La persona Que está con el nombre De Logo Kindowa Que revise el Facebook Para que vea Si es verdad Ahora no se vayan Los espectadores aquí A revisar el Facebook Vamos a revisarlo después Dice que la Wi-Fi Está mala ya Vamos a ver si es verdad Tal vez es verdad Yo creo en el Logo Si ¿Por qué no? Por favor Al asistente Que está por allá Tengo asistente Al asistente Que está por allá Que vea el Facebook Que vea el Facebook A ver Si el Facebook De Logo Kindowa A ver si es verdad Puso el video Para antes que se acabe Informar Antes que se acabe Este video Informar Entra a Facebook Revisa Si Logo Kindowa Puso un video En vivo Y Logo Kindowa Se llama Superfi Entonces Tiene que aceptarme Sí Logo Kindowa Te van a mandar Una solicitud Ahora A aceptar Para ver si es verdad Entonces El Logo está más pegado Que José Pillo No se vayan A Ya Entonces Me mandan los videos A ver Logo Kindowa A ver Préstame acá Vamos a hacer aquí Un Logo Kindowa A ver Este es el perfil Del Logo Aquí fue donde pusiste El El video Vamos a ver Entonces Tengo gente Escribiendo por Facebook Ahora Aquí Están llegando Los mensajes Del tiempo Dice Logo Revisa el Facebook Ya Ya están revisando Ya aquí La señora asistente Asistente De revisión Está revisando El teléfono A ver si es verdad Porque no vamos a terminar El video Hasta que no Comprobemos Que el Logo A ver Préstame acá Déjame buscar yo aquí Un momentito Vamos a Voy a buscar Al Logo Kindowa Logo Kindowa Ya está aquí A ver Estamos Estoy corriendo Mírenlo acá Estoy corriendo acá Aquí no es Nicarajo Disculpen Aquí veo Publicaciones 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 Es que el Logo Tú sabes que el Logo Tiene como 20 perfiles ¿Cuál es el original? Hay que ver Por dónde A ver Vamos a ver Ya Si lo encontramos O lo mandamos Si no No Si lo encontramos O lo ponemos Si no No Entonces Dice Vérenlo acá Lo Logo Kindowa Lo tenemos Lo tenemos Para acá Vamos a pasar Pasar Aquí hay un video En vivo Vamos a ver A ver ¿Qué dice? Tenga Quedamos Quedamos en eso Me mandan Sus videos Personifiquen Al taller O háblenme Acerca de los tatuajes Quien sabe Tal vez Alguien que los vea Pero tú estás Como amigo En común Si Yo soy amigo del Logo Kindowa Entonces A ver Que más Vamos a calentar Con alguno De los comentarios Nos cogió Para eso Dile Que le mandó La solicitud De amistad A lo mejor No se ve En la publicación Ya Si estás por ahí Te mandaron La solicitud Dímelo No me escriban Por aquí Entonces A ver Coméntenme Coméntenme Vamos a ir calentando Un poco Aquí Nos cogió Para eso Ese es Cristian Dice Roberto Ese es Roberto Ese es Cristian Infiltrado ¿O no? ¿Cuál es Tu Face? El mío Adrián Fernández Está con el logo Del canal El logo Del canal No lo tengo Por acá En ningún lugar Pero bueno Está con el logo Del canal Ya de Omil Le prestó A Mil Y al nieto Para que se Quitara Oye 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 Pero acaba De decirme Cómo se pronuncia Lo tuyo X Tercero Oficial A ver Ese fue El pío El que hizo Ese perfil Del logo Saludos Adrián Seguro Saludos Jesse Entonces A ver Este video de nosotros Este video de nosotros Se pone en letal A mí me gusta Ese compartir Con ustedes Los domingos Porque Lo hacemos sanamente Y el que no Este sanamente Lo quitamos ahí Porque nosotros Somos una familia Y no estamos Para estos dramas ¿Qué pasa Con el logo Ah Olvídate Olvídate de eso Yo me llamo Carlos Ah ya Carlos Cuando yo te vea Por ahí Eres Carlos Ya saben X Tercero Es Carlos Entonces Seguimos calentando O terminamos ya El canal De él Es Loco Quindoba TV Si Vio Carlos Ya sé Que es Carlos Entonces ¿De qué hablamos? De lo contrario Terminamos ya Porque ya llevamos 45 minutos Eso es Eh Demasiado Yo siempre los trato De hacer Hasta 20 minutos Para que no se extiendan Si A los que faltan De respeto Se van de vacaciones Y aquí Lo que estamos Nosotros Es para divertirnos Para entretenernos Un rato Que caliente Con qué tema A ver Ustedes saben Que yo no soy Calentador Pero con qué tema Vamos a calentar Entonces Saludos Yancel Mojarrieta Oye Yancel es de los primeros De los fundadores Del canal Ustedes saben Al principio Yo recuerdo Que hice un Vamos a seguir Dando chucho Entonces Carlos Mañana Si claro Que mañana Trabajo Bombas peores Que la de Hiroshima Mira Yo tengo Aquí el material Les voy a dar Un adelanto Les doy un adelanto Porque pueden haber Espías Porque yo Terminando Voy a hacer un video Déjame ver acá Un momentito Del material Que tengo ahí Porque lo que pasa Aquí con esto Señores amigos míos Es que Las noticias Janko Forever Acaba de subir A su canal Oficial De YouTube Canal Janko Forever El bombo El video oficial Así que saliendo De acá Nos llegamos Hasta ahí A ver El material Cual es Todos sabemos Entonces Que William Magnifico Va a tener Dentro de poco Un concierto En Las Vegas El día 12 Creo que va a ser El concierto En Las Vegas Que creen De William Magnifico Volverá a tener La fama Y el éxito Que tuvo en el 2012 O ya Hay otros exponentes Mucho más fuertes Que no le van a permitir Estar en el lugar Que estaba antes Que creen ustedes Yojuel Ya hablamos Acerca de Bigote Al principio Después cuando Publicamos el video Vete al principio Y mira todo Lo que se dijo Que no crees Que llegue lejos Es Magnifico Ya el Magnifico No es nadie Estoy leyendo Los comentarios Julian Tiene mucho talento Y el reggaetón romántico Le va bien Es verdad El reggaetón romántico Es lo que mejor le va Él Dice que el Magnifico No lo clasifica ya Que William va De custodio Para Las Vegas Caballero Veo que hay mucha Farta de confianza En William Tiene que encontrar Está medio perdido Creo yo Tal vez hace un Tema que ahora Fue que se encontró Hay mucha Y muy poca Confianza En William Y yo Y yo apuesto Por él Perderé Volverán Ahí dice Ale Que malo Que estos comentarios Señores No quedan Cuando Cuando se Se publique El video En Youtube Así que Así que cuando Cuando lo publiquen Cuando termine el video Y se publique En el canal Dejen un comentario Uno Cada uno De los que estamos acá Dejemos un comentario Acerca de lo que De lo que De lo que hablábamos Y lo que le gustó Y lo que no le gustó A ver Dice Dice Iron Dia Que la apuesta Puedo ser Pibes Miren Amigos Míos Yo William William Es bueno O fue bueno En el 2012 Cuando tuvo el gran éxito Con Larimas del Corazón El que no ha escuchado Ese tema Se está perdiendo Un tremendísimo tema Del año 2012 Y tienen que buscarlo En Youtube Larimas del Corazón Precisamente William Magnífico Fue uno De los primeros Que trabajó Con DJ Uni Y Fue uno De los impulsores De la carrera De él Como productor De DJ Uni Estoy hablando Después Se desapareció Yo Yo Personalmente Hablé con William El Magnífico Y le pregunté Por qué Su desaparición Me dijo Él que nunca Se había desaparecido Que siempre Estuvo ahí Cantando Pero bueno Hubo una pausa Muy grande Que nadie Oye Juan Pablo Sánchez Acaba de llegar Ahora Ya cuando Casi estamos Terminando José Pío Y William ¿Qué promete más? A ver Los dos No me No me metan En esos debates Porque después La gente Que apoyan a William Me tiran Por el mes Y después Me están metiendo En esos dramas Porque Se ponen de mal Es verdad Que Es verdad Pachi Que el Magnífico Puso a DJ Uni En otro nivel No sé Por qué Pasó eso Con William No lo entiendo No lo entiendo Porque tú Fíjense Busquen también El tema La bestia Que para su tiempo El tema La bestia Junto con su videoclip En Cuba No estaba En el tiempo Que le tocaba Era un tema Muy futurista Para un momento Cuando se lanzó Y estoy seguro Que si en estos días Él hubiera lanzado La bestia Y el alma El corazón Que fueron Uno de sus principales éxitos Hoy estuviera En un lugar Mucho mejor Que en el que está Claro que sí Juan Pablo Que el video De la bestia Estuvo genial Para gustos En los colores William tiene Que colaborar Conmigo Dice Carlos Que soy el más peado En mi casa A ver Ahora Que A mi preferencia No está bien Que yo hable De mi preferencia Pero bueno No tiene que ver No tiene que ver Una cosa Con la otra Cada uno Tenemos gusto Y yo pienso Que uno Indiscutiblemente De los primeros En el género urbano En Cuba Gente de zona Eso es indiscutible ¿No? El Chacal Es otro Que me hace un espectáculo Que para qué hablar El Tiger Es otro Que está súper bien Está muy bien Y está siendo Guiado por gente De mucha experiencia Y está bien Los Duraco Esperen El disco Los Duraco Que viene Súper bueno Se los estoy diciendo Yo que tengo Varios temas Ya adelantados Que no los puedo soltar Porque aún no se han Estrenado Pero esperen El tema Sin límite Me encanta Ese tema Está genial Muy buena Interpretación De Damián Sé que van a comparar A Edicaco El Tiger Porque también Hay una parte De la lírica Al menos de esa canción Que se parece bastante Al Tiger Pero Pero no Y jugó muy bien Su papel Dentro del dúo Los Duraco Y sé que Sé que muchas De las canciones De ese disco Van a pegar El tema Bestial Está Bestial Igual que Sin límite A ver El tema De Yerco Forever Dice Reinaldo De por qué A mí no me gusta Hablar de Yerco A ver Cuando yo Empecé Ustedes saben Que el canal Mío O tal vez No lo saben Pero El canal Mío Comenzó con Karaoke Yo hacía Karaoke Los editaba Porque Surgió por la necesidad De que A mí me gustaba El Karaoke Y no había Un tema De reggaetón Cubano Y era lo que Me gustaba a mí Y los hice Y me dijo Voy a hacerlo Yo mismo Si más o menos Sabía cómo hacerlo Y los hice Y por ahí empecé Después hice Videolyrics Y a Yerco Forever Le hice unos cuantos En el mismo canal De Yerco Están Pueden ver Los videolyrics Que dicen Adrián Karaoke Porque así se llamaba El Caralante Era una A Con una K El Lobo Los van a ver Están ahí Y hasta Tienen el enlace A mi canal Este Que en aquellos tiempos Era Pero Hice unos cuantos Videolyrics Para Yerco Que me contactó El manager De él En aquel momento Hice algunos Uno para David Y el Dani Hice Para Unas cuantas Personas Hice Videolyrics Y después Me fui metiendo En este drama Pero no me gusta Hablar mucho De Yerco Dicen algunos Tal vez notan Que hablo poco Por Asuntos Personales Que no hace Falta Divulgar Mucho ¿No? Y para Que vamos A caer En esos Temas Vamos A seguir Disfrutando De los Videos Como Lo Estamos Haciendo Y Aquí Y al Personaje Que Omitamos Ya Se encontrará Información En otros Canales Dice Lobo Que no Puede Que no Lo Deja Hacer Live Lobo Tú No Me Vas Quedar mal Aquí Tú Grábate Un video Y después Súbelo A Facebook Yo no Sé Que tú Vas Hacer Grábate Un video Con el celular Y después Súbelo No Sé Pero Si tú Estuviste Aquí No Me va Quedar mal No Dile Que yo le mandé Una solicitud De amistad Te mandaron Una solicitud De amistad Hable Háblale Háblale Que te mandaron Una solicitud De amistad Háblale Mándale Un messenger Vaya Que todavía No lo aceptas Todavía Acéptala Mándale Un mensaje Y aunque sea Ahí lo ponemos Mira Está escribiendo Aquí Lisette Semper Se llama La persona Que te mandó Dice que Elko Estafó Adrián Esa es la mejor Noticia No 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 me estafó El blog Acepta Dice Mándale Un mensajito Por messenger Que ella te va a escribir Le voy a dejar Yo un messenger Ella te va a dejar Un messenger A ti Dice ahora Respóndeselo Y ahí Deseñamos el teléfono Para que la gente vea Entonces Que la llame Por imo Dice Raúl Semone Letal ¿En qué canal Tiene Adrián Compadre El lobo Está loco Cabrero El lobo No está loco Aquí todos Estamos loco Todos estamos loco Ya le dejé El mensaje Ya te dejaron El mensaje Responde Si eres tú Si no Bueno Dice lobo Dale Llámame Es que el teléfono Lo tengo aquí Compadre ¿Cómo te voy a llamar? Si no te llamaba Pero estoy firmando Con el teléfono Si no te llamaba Vaya Reynaldo Yo soy de Camagüey Jerko Lo que le pasa Es que se cree Que se crea Más de lo que es Que se cree Más de lo que es Lo dijiste tú Reynaldo No lo dije yo Dice Reynaldo Que él es de Camagüey Y que lo que pasa Es que Jerko Se cree Más de lo que es Y yo dije Que lo dijo Reynaldo No lo dije yo Apúrate Que me quedan Dos minutos Dice el lobo Oye lobo Que no puedo llamarte Que estoy firmando Con el teléfono Que coño Respóndele el mensaje Si te quedan Diez minutos Respóndele el mensaje A ponerlo aquí Ya Nada más que tú le pongas El mensaje Vamos a terminar el video Que ya llevamos Casi una hora en esto Dice entonces Ah También tengo imágenes A ver Me voy a adelantar Un poco De lo que va a ser El video Que tal vez publique En el día de mañana En la noche Vamos a hablar acerca Vamos a publicar Acerca Del tatuaje del Tiger Vamos a poner un videito De como se hizo No es el mismo video Que está en Facebook Es otro Ya dije eso De Iron Que Jerko acaba De subir el video Vamos a hablar De Farruko en La Habana Yo puse hace unos videos Atrás Imágenes inéditas Que me mandaron Directamente desde La Habana Que no tiene nadie Y el que las tenga Fue porque las copió El canal Que ya sé Que hay varios clones Por ahí De la filmación Del video Dice el lobo Que cuando termine Yo lo voy a llamar Cuando termine Cuando termine Pero el lobo Con una llamada Yo no puedo demostrar Que eres tú Porque no puedo grabarla ¿Me copias? Entonces Vamos a hablar Acerca de Denver En Italia Que está Muy Se están uniendo Estaba Denver Estaba Divan Estaban en Mitch Estaban los tres En Italia Juntos Me parece muy bien Que el género Urbano Cuba Se una Y si es a través De los viajes Que se encuentren Por ahí Y colaboren Muy bien Entonces Saludos de Japón Ángel Hola gente de Japón Sé que en Japón Hay muchos cubanos También Y es un privilegio Que Un privilegio Que me vean Desde allá Dice Ariante Escribimos en inglés Eso lo dice Tío Es que yo no sé Hablar español Entonces Inglés Lo Tú sabes Lo que pasa Con el inglés Que yo lo entiendo Y sé que me escribieron Inglés Y me preguntaron Pero si yo digo Una cosa aquí Ahora en inglés Y pronuncio Algo mal Y vienen Y me comen A comentario No No Por eso prefiero Hablar en cubano Dice Oye Dice Nate Tú no 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 hablas inglés No hablas inglés No te voy a hablar En inglés Porque si me sale mal Después Toda esta gente Que están aquí Que dicen que son amigos míos Empiezan a criticar En los comentarios Dice que no me entiende Que habla en inglés Voy a buscarme Quien me subtitula Mi hermana Dale un poco No Se me perdió El comentario Del lobo O del que dice Que es lobo Nada Pero yo creo Que sí Pues sí Si él me habló Me habló Acerca de lo último Que hablamos No joda Yo creo que es él Entonces Dice Ian Que yo soy balcero Balcero Oye mira Yo estoy en Chile Para venir de Cuba En Barça Hay que dar la vuelta Por la Patagonia O pasar por el canal De Panamá ¿Te imaginas una Barça Pasando por el canal De Panamá? O pasando por la Patagonia Tiene que ser una Barça Rompehielo Ustedes se ponen Del carajo Y dale Manuel Con que Si yo speak Inglés Ay Dios mío Loco Comunícate Con ti Yo soy promotor No speak Inglés Entonces Saludos Desde Afganistán Desde Afganistán ¿Tú estás metido Ahí entre las balas? No Si estoy en Chile Manuel Estoy en Chile Hiciste el proyecto Con Alejandro Y Alex Lover Una vez Que se unieron Los tres Sí Sí Juan Pablo Fue un proyecto Que hicimos una vez Se llamaba El Chismetón Cubano El Chismetón Cubano Fue un canal Que hicimos Que tiene Por ahí Ando el video Era cuando Al principio Nosotros Y creamos ese proyecto Los tres juntos Debatimos y todo Pero siempre había Un inconveniente Distinto Y por eso No continuamos Con eso Cada uno Tiene su vida propia Cada uno Tiene sus tiempos Y es un poco Complicado Coincidir los tres Tener tiempo Para editar Es posible En algún momento Hagamos un video Junto como aquellos Y lo publiquemos Cada uno En el canal De los otros Pero creo Que en el canal El Chismetón Cubano Que ganó Muchos suscriptores En ese momento No No podamos Seguir con esa idea Es demasiado Demasiado difícil Por los tiempos Hoy no tienes vino Préstame acá Me lo estoy tomando yo Me preguntan Que si hoy no tengo vino Alcánzame acá Es que lo voy a usar Después Porque una vez Me puse El vino Y me dijeron Que si me estaba Haciendo el vino Este me lo voy a tomar Ahorita No Este es El vino chileno Es bueno Mira donde es De Chile Dice aquí Es bueno Si el vino chileno Es genial El vino chileno Es genial Ahí lo dice Chile No se ve Por la luz Demasiado Cuando vienes A Yuma A calentar Es posible Hacerme Vas a dar promoción Para la gente En Miami Si es el logo Que un logo es real Claro que te la doy Hermano Si tú sabes Que siempre hemos hablado De ti aquí Y siempre Se han puesto Tus previews Y todo Lo que Mándame más material Mándame más material La carta de Damián Es verdadera o falsa Amigos míos Miren Ya Damián dijo En algún momento Que en Damián dijo En cualquier momento Yo digo Que esa carta es falsa Y demando A todo el mundo Yo no les voy a decir Si es falsa O no Interpreten las palabras Que les voy a decir ahora Este reloj se me sacó Interpreten las palabras Que les voy a decir ahora Ustedes pueden estar seguros De que ninguna información Que yo doy acá La doy Sin comprobarla Listo Saquen ustedes Sus conclusiones ¿Será cierta o será falsa? Hable ustedes Y cuando compruebo Es de fuente Cercanísima A la persona De la que se trata La noticia Entonces Que a ver Dice el lobo ¿Qué tú crees? ¿Voy a explotar Miami o no? Sí, claro Claro El lobo que no Así va a Miami Yo para esta fecha Yo pensaba Que iba a ir Porque él me dijo Dije que el día 26 Estoy en Miami Como fue el mismo Lobo que me dijo Yo lo dije Y al final El día 26 No estabas en Miami ¿Qué pasó? Pero sé que El momento que llegué Va a reventar Miami Eso está claro Entonces Dice que El lobo que no va Que quien suena más El lobo O Harry Lo que pasa Es que Harry Está abarcando Mucho más público Que el lobo Harry ya viajó Ya fue a Italia Ya fue a Ya estuvo En Miami Por todos lados Tengo un mensaje Aquí De Chacal Por aquí Vamos a ver después Que dice No lo puedo abrir ahora Y decirles lo que dice Porque No puedo interrumpir el video O poner una cosa Para la otra Un mensaje de Chacal Y uno de Julien Tal vez algo Si es una noticia Lo decimos En el próximo En el próximo video Al lobo Lo que le hace falta Es acabar de salir de Cuba Acabar de dar a conocer Su talento Que no basta Con que le den crédito En cada uno De los conciertos De Chocolates Y Harry ¿Cómo hace? Entonces Ya Vamos a terminar El video este acá Llevamos una hora Tres minutos Quisiera Que me diera tiempo Para grabar Un video Editarlo mañana Y subirlo en la noche Con todas las informaciones Que tengo acá Si fue el lobo Quindoba O no Esperen el próximo video Que vamos a tener la prueba Si fue o no fue Así que Si te gustó este video Me gustalo Si no te gustó Di que no te gusta Pero también dime por qué Para solucionarlo Esa frase tiene copyright Nos vemos en el próximo video Chao Papi Chau 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 Chau